La UNCE recibió al profesor Dr. Udo Simerman de la Universidad Stavanger, Noruega, junto al rector y demás autoridades de esta universidad. El docente mantuvo una reunión sobre la posibilidad de actividades conjuntas para potenciar la internacionalización entre nuestras instituciones. Luego le ofrecieron un recorrido por nuestra sede del parque industrial para conocer las instalaciones. Luego del recorrido por el parque industrial, el profesor noruego completó la visita protocolar con su presentación a las autoridades de la UNCE, con quienes dialogó sobre las posibilidades de colaboración entre las instituciones y quedaron sentadas las bases para la presentación de un proyecto común ante el Erasmus, programa de becas que apoya a estudiantes y profesores a realizar capacitaciones en Europa.